Hoy en Pasión Móvil te traemos el análisis de los auriculares Tough Gaming H5 de Asus. Asus realiza una gran variedad de periféricos orientados al mundo gamer, y es en su línea Tough Gaming donde encontramos periféricos de muy buena calidad y con un precio muy asequible. Es por eso que hoy en Pasión Móvil te traemos el análisis de estos audífonos Tough Gaming H5. Comencemos hablando del aspecto físico de estos auriculares, con una combinación de construcción en plástico y una banda de acero inoxidable en la parte superior, lo que nos asegura una gran resistencia a la hora de utilizar estos auriculares. Esto, en conjunción con el ligero peso de tan solo 318 gramos y su sistema ajustable a cualquier tipo de cabeza, nos garantiza una extrema comodidad durante largos periodos de tiempo. En la copa izquierda se alberga el cable de 3.5 milímetros, el cual cuenta con un micrófono integrado y un control de sonido. Este cable que se encuentra totalmente integrado en los auriculares tiene una longitud de 1.2 metros y una terminación en jack de 3.5 milímetros. Sin embargo, en la caja se incluye una extensión con esta misma salida que nos dará un largo total de 2.2 metros. Además, también se incluye un micrófono BOOM y un adaptador de jack de 3.5 milímetros a USB, que además nos permite activar o desactivar el sistema 7.1 de los auriculares. Hablando de los auriculares en sí, nos encontramos con un driver de 50 milímetros acompañado de la tecnología ASUS Essence, la cual es una cámara hermética exclusiva que permite brindar un sonido más claro con graves más fuertes y un sonido más natural. Esto permite estar más inmerso en la experiencia gamer y disfrutar al máximo los detalles auditivos de cualquiera de tus juegos favoritos. No conformes con esto, ASUS cuenta con un software especializado llamado Armory 2, que te permite sacar el máximo partido a tus nuevos auriculares TUF Gaming, ya que desde este programa puedes modificar distintos parámetros como lo son la modificación de los graves, agregar reverberación e incluso puedes modificar aspectos del micrófono agregando filtros para que tus amigos con quienes estés jugando te escuchen con mejor claridad. Como ya pudiste darte cuenta, estos audífonos TUF Gaming H5 cuentan con dos micrófonos diferentes para mayor versatilidad. El primero es un micrófono en línea que está integrado en el cable de los auriculares y que sirve para tomar llamadas con una mayor comodidad. El segundo es el micrófono BOOM que está pensado para jugar online. Además, estos auriculares están certificados para los programas TeamSpeak y Discord, los cuales son de los mejores programas para comunicarte con tus compañeros de equipo. Es importante mencionar que estos audífonos tienen una gran compatibilidad no solo con computadoras, ya que también puedes conectarlos en tu teléfono, Mac, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Con un precio aproximado de unos $1,800 pesos mexicanos o unos $95 dólares al cambio actual, estos auriculares de Asus son una muy buena opción a tomar en cuenta, ya que nos ofrecen una gran variedad de funcionalidades por un precio relativamente contenido. Esperamos que te haya gustado nuestro análisis de estos auriculares TUF H5 de Asus, por lo que te invitamos a visitar nuestro sitio web pasionmóvil.com, además de suscribirte a nuestro canal y que actives la campanita para que sepas cuando publicamos nuevos videos. Además, síguenos en las demás redes sociales y recuerda, esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!